Hola, Macarena. Quería avisarte, así vos le pasas la información al grupo, que acabo de hablar con el Intendente. Él me estuvo explicando el motivo por el cual ha suspendido la reunión. Él ahora está yendo a reunirse en Chicuana y anteriormente estuvo acá en Coronel Molde con gente del gobierno de la provincia. Seguramente debe ser lo que ustedes vieron o les avisaron que había gente en el lote de la Candelaria. La reunión la pasó por el día lunes a las 7 de la tarde. Nosotros vamos a reunirnos con él, vamos a escuchar las propuestas que él tiene. Obviamente nosotros vamos a defender lo que ya le hemos dicho a ustedes, que hemos asumido el compromiso. No vamos a permitir que a ninguno de los adjudicados se le puse el lote. Así que les pido que tengan paciencia, confíen en nosotros, no vamos a dejar que nada se cambie. Y por favor, cálmalos a todos, que nos den tiempo hasta el lunes. El martes nos reunimos como habíamos acordado. Ustedes nos dicen, le vamos a comentar la propuesta, nos dicen qué les parece. Y de acuerdo a eso, recién vamos a firmar algo con el Intendente. En el caso que a ustedes les parezcan las propuestas que él nos den. Así que eso era para avisarte y que bueno, disculparnos porque bueno, supuestamente la reunión era hoy, pero nos han pasado para el lunes. Él a las 7 de la tarde me llamó y me dijo que son buenas las noticias que él tiene para darnos el lunes. Así que bueno, esperemos y confiemos que sea así. Pero bueno, nada va a ser tomado hasta que nosotros podamos hablar con usted y comentarle. Así que bueno, eso era Maqui. Te estoy avisando cualquier cosita. Gracias. Gracias.